El proyecto que ve la luz con el sello de Legrem es el primer álbum de estudio de Gape, Junier Pérez, quien ha incursionado además en el teatro musical y la narración oral. Oda al plagio es un guiño a temas, estéticas y piezas que han marcado su trayectoria como creador. Este joven artista, licenciado en Historia del Arte, se adentra en la canción de autor con una propuesta jularesca, irreverente. Su formación es también resultado del trabajo como solista en la compañía ópera de la calle. Según el cantautor Tony Ávila, el fonograma transita por dos zonas. Va de una profunda y sutil melancolía a icónicos parajes de sarcasmo, humor e inteligencia. Resalta en él su sentido chaplinesco y teatral para dar vida a canciones en las que habita la crítica social, el universo de lo cotidiano y la preocupación por quienes somos. El disco, conformado por 11 temas, contó con la producción ejecutiva de Gretelgar Lobo, la producción musical de Pepe Gabilondo, los arreglos de Yacel Muñoz, el diseño y la fotografía de Katy Hernández y Enrique Smith. Desde hoy, Oda al plagio está disponible en varias plataformas digitales y aparece como una ventana a la obra de Junier Pérez, quien más que un disco, ofrece una puesta en escena, un producto donde asoma su versatilidad como cantor y su peculiar modo de contar historias. Genisa Urapieto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.